Valdramina dejó a su hija más pequeña sobre la cama, cuidando de no despertar al resto que dormía con el frío que se había metido por las rendijas en busca del calor de su familia. Albertico había salido temprano en dirección al sol como si fuera un gato que busca el rocío de la mañana para apagar la sed. Durante la noche no dijo nada, solo se había quedado dormido, oyendo los gritos de sus críos. Hoy era una nueva jornada de trabajo y los obreros se estaban reuniendo en torno a los animales que caminaban rumiando. Recién ayer habían pagado. Algunos andaban con la mona despierta y el ombligo al aire, otros echaban la talla. Hasta allí llegó Valdramina, y como si no se acordara para qué diablos, permaneció de pie a vista y paciencia de todos quienes quisieran verla, fresca y delgada, como si fuera una nalca que cualquiera podía tomar. Cuando logró la atención de todos, menos de Albertico, que no levantaba la cabeza como si temiera perder su sombra, comenzó a pedirle dinero por las buenas. Luego continuó con una sarta de recriminaciones y cuando él pareció reaccionar, le gritó, ¡cállate, infeliz! A Valdramina, todos los presentes la conocían como la abnegada madre y esposa de un borrachín de marca mayor, que no pedía favores para sobrevivir y que habría sacado leche hasta de sus tuétanos para alimentar a sus hijos. Ahora lucía como un estropajo, pero a pesar de eso, atractiva y despierta. Albertico se dijo, le romperé la jeta, como si los demás pudieran leerle el pensamiento. Entonces, ante el asombro que se había salido de madre, gritó nuevamente, ¡así me tienes, desgraciado! ¡En puros huesos y sin calzón! ¡Mírame! Levantó su vestido y sonrió a los testigos. Albertico sintió morirse de vergüenza y en silencio deseó ser enterrado vivo.